¡Hola mis amigos! Que en su forma de estar escritos están de forma diferente, de forma construida, que para el lector es más fácil digerirlos, que en su mente, en la mente del lector, mientras están leyendo este libro, están pasando como muchas cosas que hacen que se mantenga muy entretenido, no solamente porque la trama sea entretenida, sino porque la forma de escribir es muy entretenida, muy dinámica, muy cambiante, no porque sea exactamente un libro de acción. Les voy a ir explicando uno por uno porque creo que merecen estar en esta lista de los libros más dinámicos que he leído, entonces, pues sí. Primero que nada tenemos Fleet, de Wendelin van Duranen. Este libro, como pueden ver, está muy cortito y la verdad es que creo que nadie se lo esperaba que lo metiera aquí. Es un libro ya viejito, ya tiene película, de seguro ya la han visto, es muy conocida, o estuvo muy conocida cuando estuvo como que la etapa de películas de romance en el cine y así. Este es un romance como juvenil, muy juvenil y realmente se me hace un libro muy dinámico porque es muy cortito y sus capítulos acerca de estos dos chicos que se conocen desde que están chicos y van creciendo como en la adolescencia y todo, pero se van como que entre enamorando, entre que no, entre pues que están jugando y entre que no, entre que están creciendo y están pasándoles muchas cosas individualmente en cada uno en su familia y así, pero siempre están como que, siempre vuelven como a toparse. Cada como capítulo de este libro es como una escena, no es realmente una historia que yo diga totalmente continua, o sea, sí es lineal en base a que no vemos flashbacks ni nada, pero cada capítulo es como un episodio diferente de una serie que tiene continuidad, pero a la vez no. Por eso diría que es un libro muy dinámico porque cada capítulo te enseña algo diferente. En las novelas, por ejemplo, de romance vemos que en el primer capítulo se nos presenta a la protagonista que está viviendo su vida y luego ya en el segundo capítulo conoce al interés amoroso y luego en el tercer capítulo salen en una cita y luego en el siguiente capítulo se enamoran, no sé, o sea, como que conforme va avanzando el tiempo te puedes esperar de qué va a tratar el siguiente capítulo, ¿saben? en el viaje del héroe y todo eso, y en este libro siento que no, siento que cada capítulo es una sorpresa de la vida de estos dos chicos que vemos en este libro, como que cada capítulo es algo diferente, no necesariamente algo que te esperarías, pero sí algo con lo que van avanzando, se me fue toda la luz, se atravesó una nube. Entonces, pues sí, por eso diría que esta es una lectura de romance juvenil entretenida, ligera, que te va a mantener entretenido a pesar de que es una lectura simple, es un romance juvenil, o sea, muy simple, ¿no? Pasa mucho, pero a la vez es un libro que hasta tiene película y tuvo mucho exitazo, entonces sí, creo que esa es la fórmula de por qué tuvo éxito en su época. El siguiente libro que les traigo es uno también muy conocido, que es La Sombra del Viento de Carlos Ruiz Afón. Esta es una saga de libros, son cuatro libros y se desenvuelven más que nada en Madrid, bueno, en España, como en 1945, años antes, años después, pero por ahí, por esas fechas. Este libro tiene muchísima historia acerca de este país, de España, tiene muchísima historia, pero nos la cuenta de una manera tan entretenida, o sea, realmente te mantiene al borde y lo hace por medio de un misterio. Básicamente, al inicio del libro vemos a Daniel Sempere, como que su pasado, de que literal desde que nació, su familia y todo, y la historia podría empezar tratándose de él, de que encuentra un libro maldito en el cementerio de los libros olvidados, y a raíz de eso se desenvuelve un misterio, y después en los siguientes libros vemos como que piezas del rompecabezas encajando en la vida de este protagonista que es Daniel Sempere. Pero pasan muchísimas otras cosas dentro de este libro, y el autor te mete tantas como partes de la historia de este país que ni siquiera te das cuenta de que te las está contando. Realmente este libro es una obra maestra, los cuatro libros de esta serie de libros son una obra maestra, y a pesar de que se les recuerdo, son libros históricos, son libros grandes, son libros escritos en español, son libros que creo que se pueden considerar clásicos de alguna forma. Están escritos de una manera súper, súper dinámica para hacerte tener la atención todo el tiempo. Después les traigo otro libro que es un poco más moderno, que es La vida invisible de Adila Rue por B.E. Schwab. Este libro está en todas partes, ya saben de qué se trata. Es esta chica que hace un pacto con un dios que se aparece ya que está oscuro todo, que le habían advertido que no hiciera pactos con ese tipo de dioses, y hace un pacto en el cual ella dice que quiere ser libre, y el dios hace que ella sea invisible para todos. No invisible, simplemente nadie la recuerda. Entonces, esa es la trama básicamente, pero este libro es súper dinámico porque, aparte de que es invisible, o sea, que nadie la recuerda, es inmortal. Entonces, este libro literal empieza como en los 1700, literal, sí, en Francia, ¿de qué? 1700, y vemos que van pasando 300 años por medio de flashbacks. Entonces, en un capítulo estamos de que en Francia en 1700, y al siguiente estamos en Nueva York en 2020, por ahí. Pero después en el siguiente capítulo estamos de que en otro lugar, en Francia, en los 1800, 1900, en la época dorada, vemos cómo pasa como que el tiempo en el arte, vemos cómo ella va encajando en cada una de estas partes históricas a lo largo de estos 300 años, y la autora lo hace de una manera súper fácil de entender. Creo que si hay muchos flashbacks en una historia, puede que te pierdas un poquito, incluso también si mete como temas tantos como de historia, como de arte clásica, creo que puede hacer que te aburras, pero no, este libro está escrito de una manera muy, muy fácil de leer, y creo que también el hecho de que como que te meta flashbacks, o sea, como que no haya empezado de una manera lineal, temporal, en plan de que empieza en Francia en los 1700, y luego vamos a los 1800, y luego a los 1900, y luego ya llegamos a los 2000, para ver al final de la historia. Creo que el que no haya hecho eso, lo hace mucho menos pesado. Los flashbacks pueden ser un elemento muy usado para hacer esto, de que los libros sean menos pesados, pero aquí la autora lo hace de una manera magnífica. Después les traigo un libro que no van a conocer, que es Insight de Manuel García. Yo diría que es muy dinámico porque es como de fantasía, pero aquí lo que se me hace dinámico es el sistema de magia, justamente porque mete como cosas de magia como reales, mete como que los cuarzos, la meditación. Cuando nuestro protagonista está como que en este estado de meditación, hace que la historia, o sea, al momento de escribirla, la historia cambia de primera persona a tercera. O sea, hay como que este simbolito, que es cuando la historia cambia de primera a tercera persona, porque el protagonista, por el sistema de magia que tiene este libro, entra como a un estado de meditación, en el que está como fuera de sí, como que está conectado de distinta forma. Y pues nada, creo que esto está muy padre, porque al momento en el que empiezas a leerlo, como que pues no te avisan, o sea, nadie te dice que oye, cuando salga el ojito esto va a pasar. Entonces como que es algo que tú como lector vas descubriendo. Al cambiar de primera a tercera persona, de repente en la historia pues como que tu experiencia como lector cambia también, se siente diferente. Entonces está padre que este libro te haga sentir eso. Este libro les digo que no lo conocían porque es de un autor de aquí de Chihuahua. Ay, miren, se está firmado y todo. Realmente se me hace un libro que tiene esta parte dinámica súper bien clara. Entonces pues sí, si tienen forma de conseguirlo, ya sea por Amazon, en versión digital o en físico, se los recomiendo mucho si están en busca de un libro como muy dinámico que también sea de fantasía. Y apoyar al talento mexicano. Después les traigo un libro que es un poco también de fantasía, pero como un poco más de ciencia ficción. No, no, no sé. Es que este libro la verdad es que está raro. Es Masters of Death de Olivia Blake y conocerán a Olivia Blake porque es la autora de The Atlas Six, de Along With You in the Aether y también es autora de este, Masters of Death. The Atlas Six, siento que es un libro que pudo haber sido muy dinámico, pero en realidad se volvió muy tedioso y muy pesado por su naturaleza de que su sistema como de magia y habilidades es muy científica, diría yo. The Atlas Six tiene muchísimos puntos de vista y aunque creo que ese también puede ser un muy buen recurso para hacer que tu libro sea menos pesado, como que cambia la perspectiva de vez en cuando, el que tengas muchísimos puntos de vista hace que el lector se pierda, entonces puede salir contraproducente. Sin embargo, con este libro, Masters of Death, Olivia Blake lo hizo fenomenal. Fenomenal. Este libro tiene como vibes de Good Omens y diríamos que la historia comienza y se trata al principio de esta chica que está tratando de vender una casa pero no puede venderla porque está embrujada, entonces pide ayuda para básicamente correr al fantasma en la casa, pero el libro termina siendo otra historia completamente, el protagonista termina siendo otra persona completamente y creo que el hecho de que nos haya agarrado por sorpresa todo eso, como que literal la historia como que va cambiando, te agarra mucho por sorpresa y hace que te pongas muy al pendiente de lo que está pasando. También el libro habla muchísimo de un juego pero no te explican mucho del juego, entonces creo que pudo haber salido contraproducente y la gente realmente no entendiera nada de este libro y yo puedo decir que no entendí muchas cosas de este libro, pero también hace que quieras entenderlo, o sea, como que literal está así que a ver, ¿qué es este juego? ¿Quiénes son los Masters of Death? ¿Cómo se gana? ¿Cómo se pierde? ¿Qué tienen que hacer? Alguien explíqueme leyéndolo. También algo que siento que hacen muy dinámicos los libros es tener narradores interesantes que te cuenten la historia con una voz dinámica, que no te cuenten las cosas simplemente describiéndolas, sino que te las platiquen, que te las creen y siento que cada personaje en este libro, su perspectiva tiene algo diferente que te hace mantenerte entretenido leyéndolo. Otro libro con un narrador que realmente es lo que hace el libro tener una voz tan dinámica, siento que es La ladrona de libros de Marcos Osak. Siento que este es un tema parecido a La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón, que en el sentido de que este libro es un libro con muchísima historia porque se desenvuelve dentro de una guerra mundial y vemos la historia, en general la historia del mundo, desde la perspectiva de esta chica de nuestra protagonista, que es una niña a la cual le gusta muchísimo leer y va pasando como de familia en familia, de refugio en refugio. Les digo, es una forma muy fácil de contarnos la historia dentro de una novela, pero este libro en particular tiene un narrador muy especial y este narrador es La Muerte. Creo que el usar como personaje o como narrador a La Muerte es algo también que ya se volvió un recurso muy recurrente, pero no a cualquiera le sale igual de bien que a Marcos Osak. Realmente este libro es una joya que ya tuvo su estrellato en la fama, ya tuvo su película y todo, pero lo que lo hace tan, tan, tan especial y hizo que la película funcionara también fue su narrador y fue su voz al escribir esta historia. El hecho de que La Muerte haya narrado esta historia siguiendo la vida de esta niña hace que la historia se vuelva diferente a que si lo hubiera narrado esta niña nada más. Por eso creo que este libro es tan dinámico por la forma en la que el narrador tuvo esta voz para contar la historia. Pudo haber sido un libro muy pesado y no lo fue gracias a esto. Otro libro bastante dinámico que ya he mencionado en el canal y es una de las joyas que tengo por aquí es House of Leaves de Mark C. Daniela Webski. Este libro realmente solo lo puedes leer si sabes inglés. Entonces, no es uno que recomiende muchísimo. Me gusta recomendar libros que tengan su traducción al español simplemente para... Sí. Pero no puedo ya dejarlo pasar en este video de libros dinámicos porque realmente este libro es de los libros más raros que existen. O sea, te va a hacer confundirte, te va a hacer perderte, te va a hacer todo porque este libro es un laberinto. Tengo un video específicamente para hablar de este libro pero básicamente lo que lo hace tan dinámico es la forma en la que está construido. Les digo, este libro es como un laberinto. Literal, su nombre lo dice. Es una casa hecha de hojas. O sea, este libro tiene cuartos, tiene puertas, tiene todo. Estoy buscando como las páginas en las que se nota que está escrito como de manera diferente. Vemos que la narración va cambiando, hay cosas tachadas, hay cosas en cuadros, hay cosas horizontales, verticales. Literal, hay páginas en blanco. Hay, al final tenemos de qué imágenes. I don't know. Este libro está muy dinámico por la forma en la que se escribió porque se escribió de una manera muy diferente a la tradicional. A la tradicional de que simplemente escribir, escribir, escribir. Este libro literal tiene su propio formato, su tipo de letra cambia, sus colores, los pies de página y te cuentan otra historia totalmente. No, este libro es otra cosa. Pero realmente siento que este libro, pues sí, es difícil de conseguir, es caro, solo está en idioma inglés justamente porque es tan imposible de traducir al español. Entonces, pues sí, si saben inglés, si les gusta el misterio y tienen forma de conseguirlo, que alguien se los preste, o algo por el estilo, realmente se los recomiendo muchísimo. Bueno, y ahora vamos con los libros que no tengo en físico y uno de ellos es El marciano de Andy Weir. Este libro, y en general todos los libros de Andy Weir, son sobre ciencia ficción. Y siento que te ponen la ciencia ficción de una manera muy fácil de entender que incluso hasta te la ponen con humor sin ser necesariamente un libro chistoso. O sea, este libro te pone de los pelos de punta, te pone tenso, te pone drama, pero a la vez te encariñas con los personajes y te metes muchísimo en los datos científicos que te está lanzando el libro. Andy Weir realmente tiene un talento para escribir estos libros tan científicos, pero a la vez tan, tan humanos. Entonces les traigo este libro porque obviamente en la película como que está súper fácil, más fácil de digerir las cosas porque las estás viendo y no necesariamente tienes que entender los datos científicos porque ya te los está dando en la película, pero cuando estás leyendo este libro como que sí te ponen muchos datos científicos que es de que hola, Moise, pero a la vez son muy, son como cómplices de la historia. Entonces hace que los entiendas, que no se te sea tan complejo entender como si te los explicaran en una clase de que en la escuela, en la universidad y es por eso que este libro en específico de Andy Weir siento que es el más dinámico que tiene. Los demás creo que pueden parecer un poco más más guiados por la drama, más argumento, pero sí, realmente Andy Weir es muy buen ejemplo de cómo puedes hacer un libro de ciencia ficción con mucha ciencia y con muchos datos científicos. Algunos verdaderos, otros un poco inventados, pero de una manera dinámica, entretenida y perfecta para estas nuevas generaciones que ya no tienen tanto attention span. Ahora, una autora de la que les quiero hablar es Taylor Jenkins Reid. Yo he leído solo dos libros de ella, los más populares, Los Siete Amarillos de Evelyn Hugo y Daisy Jones and the Six. Pero estos dos libros están escritos de una manera muy dinámica y creo que ella fue la que me inspiró a hacer este video. Es que esta autora usa recursos para contar la historia de manera no tradicional. Por ejemplo, en Daisy Jones en The Six, la historia te la cuentan por medio de entrevistas, o sea, están entrevistando a esta banda que es The Six en base a todo lo que pasó, cómo conocieron a Daisy Jones, cómo se separaron, todo te los va contando de que los miembros de la banda, entonces está muy interesante como que tú pensarías que no te pegaría tanto una novela que no sea escrita de la manera tradicional y de que estás viendo literal los diálogos como si fuera una entrevista como escrita, pero realmente te pega tanto, o sea, te sumerges tanto en la historia y creo que es por eso, creo que es este recurso que lo hace como más entretenido a que fuera una novela tradicional. Y Los Siete Maridos de Evelyn Hugo es algo parecido, es también como una entrevista, esta solamente es una entrevista como a Evelyn Hugo acerca de sus siete maridos, pero te la encuentran como de una forma un tanto más misteriosa, un tanto más de thriller y algo también como muy importante dentro de estos libros en específico de Taylor Jenkins Reid es quién está entrevistando a estas personas. es algo que al principio como que no te preguntas tanto, o sea, como que tal vez queda olvidado por todo el drama que se desenvuelve ya en la entrevista de que oh my god, pasó esto, oh my god, no puede ser, pero ya al final cuando se te revela quién está entrevistando, quién está llevando a cabo la entrevista, quién formuló las preguntas, es otra cosa totalmente. Entonces sí, Taylor Jenkins Reid basado en estos dos libros tiene una forma de escribir muy dinámica, sus otras novelas creo, no estoy segura, sí tienen como un estilo de escritura un poco más tradicional, no son como entrevistas ni nada, pero por su estilo y la manera en la que llevó a cabo estos libros creo que su estilo de escritura puede ser muy entretenido y dinámico siendo en un formato tradicional también. Otro libro que les traigo que es muy dinámico por su forma de estar escrito, de que literal por su formato es Radio Silence de Alice Osman. Este libro trata sobre dos mejores amigos que son adolescentes y por el tema de adolescentes los libros como estadounidenses pues suelen como que meter temas así como de redes sociales, tecnología, smartphones y así. Este libro como que mete estos elementos y también mete como el elemento de un podcast y siento que esto hace como que que conozcas más a los personajes y también obviamente meten de que mensajes de texto y así meten como usernames diferentes a de que los usuales de que nada más el nombre de los personajes sino que todo esto como más juvenil hace que el libro se sienta más real y te pegue un poco más. Y por último les traigo un libro que también se los traigo porque está escrito de una manera diferente que es I'm Thinking Offending Things o como se llama la película en español Pienso en el Final. La película de este libro y este libro en particular son muy diferentes. Leer el libro es una experiencia un poco más terrorífica porque está escrito de una manera en la que se repiten muchas palabras y hace que te pueda abrumar un poco la experiencia. Es un libro muy cortito pero sí te hace sentir como muchas cosas incómodas. Mientras que la película siento que te confunde un poco más y creo que tuvo que ver por la manera en la que está escrito el libro. Siento que la manera en la que el libro evoca miedo es diferente a lo que pudo haber sido de manera visual. Pero bueno aquí no somos críticos de cine vamos a hablar del libro. Este libro se trata de una pareja que está rumbo a visitar a los papás del chico o a la familia del chico para pasar creo que Thanksgiving o algo así y todo el tiempo en el que vemos este como road trip de que en un camino nevado y todo la chica va pensando en que quiere terminar las cosas y lo piensa muchas veces y como que realmente no te explica por qué te explica cómo se conocieron y te explica cómo se siente en su relación que no es necesariamente mal no es que la trate mal ni nada por el estilo pero piensan mucho en eso y después como que les van pasando cosas en el camino que la hace darle más vueltas al asunto y en sí el libro como tal cual de que las frases las letras las palabras se repiten mucho entonces como que tú también te empiezas a sentir como que le diste demasiadas vueltas al asunto. Les digo es un libro cortito que a mí me dio miedito la verdad no les voy a mentir y sí tiene un final un tanto confuso pero entendible la película es algo un tanto diferente pero sí siento que es un libro de miedo que no es solamente como que escenas que te den miedo sino la forma en la que está escrito te da miedo y pues nada estos son todos los libros que les traigo para este video de los libros más dinámicos que he leído espero que les pueda servir para agregar nuevas lecturas a su TBR del 2024 sobre todo también por ejemplo los pueden recomendar para amigos o conocidos que tengan algún bloqueo lector o algo así un libro de estos como escrito de una manera no tan tradicional les puede ayudar para avanzar con sus lecturas también le puede ayudar a alguien por ejemplo que quiera empezar el hábito de la lectura puede empezar con libros que no sean tan pesados o que estén hechos para que sean muy entretenidos pero pues bueno aquí les traje esta lista me gustaría que si ustedes también han leído libros muy dinámicos y que no había mencionado aquí me los dejaran en los comentarios para que todos pudiéramos conocerlos y pues nada como les digo espero verlos mucho más este 2024 por acá por el canal les espero traer más videos por mientras les traigo este espero que les haya gustado me dio gusto estar aquí con ustedes y yo los veo a la próxima bye entonces sí este libro también tiene aspectos que o sea se ah ¡Gracias!